Son pocos los materiales pedagógicos que han atraído tanto interés y atención en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe como la nueva serie Fe y Acción. Yo he observado tanto a pastores como a educadores revisar estos materiales con creciente emoción en el rostro a medida que se dan cuenta de la calidad de lo que tienen en las manos. Ahora en los institutos bíblicos y por toda la región, tanto los estudiantes como los profesores van a poder usar los mejores materiales disponibles que son de calidad excelente, digitales para imprimirlos localmente y totalmente pentecostales.